No te imaginas lo que puedes encontrar. Pues muy guay, muy impresionante todo, que tengan tanta maquinaria y todo, muy futurista todo. Si sabes lo que quieres ser. Quiero ser médico y quiero ser médico militar. Estoy ahí, ahí entre biología y bioquímica. Ella quiere estudiar medicina y yo quiero hacer psicología. Yo desde pequeña he querido ser médico o bióloga o física o química o algo así. Y naemia también, así que... Que sí, que lo tengo muy claro, que quiero hacer medicina. Si aún lo estás buscando, no puedes perderte la experiencia de descubrir en el CENIO. En estos tres días he aprendido más que en tres años. He acharreado, he visto al microscopio, células tumorales... La verdad que ha sido impresionante. Uno de los mejores centros de investigación del cáncer en todo el mundo. Imaginaba un mundo mucho más serio, mucho más cuadriculado, por así decirlo. Y me he encontrado un mundo increíble. Gente estupenda, súper maja. Estoy encantadísima con este. A nosotros nos interesaba mucho la genética, las células... Entonces nos propusieron venir aquí y no nos lo pensamos, la verdad. Los dos días que llevo, la verdad que me ha gustado mucho y estoy aprendiendo un montón. Infórmate sobre el programa CENIO and the City para estudiantes en cenioandesity.cenio.es ¡Atrévete con la ciencia!